Hola muy buenas a todos chavales aquí está Porrioli comentando un gameplay más del Ghost Hoy os traigo un gameplay con la escopeta hablando de lo que me parece la escopeta en este juego Y bueno este primer minuto y medio de gameplay La verdad es que voy a acabar, no lo voy a hacer muy bien porque realmente es lo que quiero hablar un poco De la escopeta entonces no voy a poner solamente lo bueno En la primera parte voy 3-5 durante el primer minuto y medio La verdad es que es bastante cutre aunque bueno tampoco es todo culpa de la escopeta Si no a veces pues mala suerte Y luego al final acabo 25 me acabo sacando todas las rachas con la escopeta Y yo vengo a hablaros un poco de eso de la escopeta porque es un... Todavía no mucha gente se la ha comprado ¿no? Porque ya sabéis que las cosas se compran con puntos Y entonces no mucha gente se la ha comprado, yo la he comprado para probar Y aquí pues por eso os traigo un gameplay para que lo podáis ver Y para no entretenerme mucho ya que es un gameplay muy corto Pues bueno la escopeta yo pienso que es buena pero podría ser mejor No es tan buena como en otros Call of Duty Todo el mundo sabe que la mejor escopeta siempre fue en el Modern Warfare 2 Que eso mataba desde 50 metros de distancia Pero aquí la verdad es que no es del todo buena Y sobre todo no es buena en modos de juego normales y corrientes Yo pienso que es un arma que solamente vale la pena Para mapas extremadamente chiquititos si quieres Y si no pues para jugar a tope O frenético si es que se dice así Si lo has comprado el juego en Sudamérica si no me equivoco Entonces es esto Bueno como veis aquí necesito dos tiros desde lejos Para entonces si hubiese estado apuntándome a mi me hubiese matado perfectamente Así que bueno yo pienso que esto La escopeta es solamente buena para tope Quizás también es muy probable ¿no? Que también te saquen buenas partidas En tipos de modos de juego normales Pero seguramente te los sacaría mejor Si te pones un subfusil O un fusil de salto por ejemplo Aquí bueno fijaos que locura Que locura Que incocadísimo Venía yo aquí Madre mía al final bueno como veis me saco todas las cosas Aquí mi chuchito me protegió Menos mal La verdad es que el chucho es muy bueno El perro guardián Oh la doble bajuela con una Vale vamos a rematar al este Uy no me lo robaron Pero viene este Y lo muerto Bueno la verdad es que aquí me he hecho una super fit Por ejemplo aquí estaba bastante contento con la escopeta Pero lo que os he dicho Yo me he comprado de momento esta Que era la más cara Y dije bueno la más cara quizás la mejor Yo creo que la mejor es esta O la que viene antes Que por lo que he visto tiene un poco más de cadencia Y un poco más de precisión Quizás sea mejor Entonces bueno me la he puesto con empuñadura Y con no me acuerdo que otra cosa Pero hay una cosa que es que te hace En vez de muchos disparos Te concentra la bala en un solo disparo No es muy bueno Y sobre todo si tienes mala colección Porque la verdad es que un solo disparo Puedes fallar perfectamente Lo mejor es dejarlo tal como está Y al final bueno Estoy jugando con la escopeta Mira me acabo cogiendo el mania Que mato a unos poquitos Si no me equivoco Creo que mato 5 más Y así terminará el gameplay Que por cierto Iba a subir partidas de más de 55 bajas Tengo ya 3 o por ahí De más de 50 bajas Una de más de 70 Otra de más de 50 Otra de más de 55 También tengo casi una nuclear Una bomba chem Si no me equivoco Que se llama en este juego Y eso lo subiré mañana Subiré un par de gameplays mañana De partidazas muy buenas Y aparte pues ya sabéis Que en mi canal tenéis guías Consejos tácticas Y lives Muy graciosos también Y lo que os he dicho La escopeta realmente solamente vale Para este modo juego Porque va súper rápido Y lo que te permite llegar al enemigo Mucho antes Entonces lo que os he dicho Si la queréis probar Bueno probarla Pero mejor probarla en este modo juego Que es cuando realmente vale Vale más la pena Así que bueno chavales Espero que hayáis disfrutado este gameplay Y si llegásemos a los 150 me gustas Pues la verdad es que estaría muy contento Y satisfecho pues de Dedicar tanto tiempo a vosotros Así que nada Suscribiros si lo habéis hecho ya Sois los mejores chavales Y hasta luego Aquí terminamos Con mi perrito Que máquina por favor Adiós Chavales Gracias por ver el video.